Hola, Honduras. En apoyo al gobierno de Xiomara Castro. Plazas permanentes exige personal que ha estado en primera línea ante el COVID-19. Finalmente, 21 muertes por coronavirus durante el fin de semana en la capital. Esta y más información aquí en Holanduras. Iniciamos esta mañana de martes felices y contentos que usted nos acompañe en una nueva emisión de Hola Honduras, su propuesta informativa de todas las mañanas. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo a través de Facebook Live, en BTV Somos Todos Honduras, y a través de la 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. Compañeros, feliz martes y muy buenos días. Buenos días, gracias, Ale. Efer, buenos días. Buenos días a los dos. ¿Todo bien? Buenos días a saludarles. Contento y feliz. Con frío, ¿no? Avanzando en la semana ya. Sí, sí. Es rico. Yo pensé que era yo. Y dije, le da. No, no. Pero qué frío. Sí. Frío, frío. Sí. Enlado. Pucha, no, no, no. Realmente es... No podemos comenzar a las 7 de la mañana. No. Más tardecito. Yo creo que más bien un poquito más antesito, Ale. Vamos a tener problemas. No, pero está rico el clima, rico. Así es, un poco inusual, porque por lo general el mes de febrero siempre suele ser un poco cálido, no con temperaturas tan frescas, pero estamos bajo el fenómeno de la niña, por lo cual vamos a estar con temperaturas un poco inestables. Claro, bueno, hay que entrar a invitar a la gente que nos está viendo siempre a levantarse. Porque comenzaríamos. Bueno, miren, mucha gente comenzó el 2 de enero. Yo estoy, voy a tratar, voy a andar caminando, de ahí, ya se olvidan, están echados, como decimos popularmente, están descansando, dicen ellos, no, uno va a descansar cuando se muere. Mientras tanto, mientras tanto, hay que trabajar y hay que ponerle, usted que está ahorita ahí acostado y roncando, no, no, hágale a la vida, es eso, de veras, es eso, actitud, actitud. Y si uno se levanta temprano, el día, les comentaba a ustedes, se le hace más largo. Número uno, número dos, es más productivo. Tiene más cosas que hacer. Pero si no se levanta a las nueve de la mañana, yo a mí me imagino... Ah, pero no va a negar que de vez en cuando levantarse a las nueve de la mañana. Un domingo, es diferente, después de haber trabajado duramente, es más que necesario, el cuerpo lo necesita. Sí, pero quiere estar ahora ganeando todo el tiempo. Todos los días. El problema. Bueno, vamos a comenzar la mañana con importante información. La información ya de manera oficial se ha dado a conocer a través de varias cuentas de Twitter de representantes políticos en Estados Unidos que se le va a cancelar la visa al expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a ver a continuación este Twitter en donde precisamente se va a conocer esta información y también se notificaba que se estaría quitando la visa al exmandatario presidencial de nuestro país. Hablamos de que es el secretario precisamente Anthony Blinker quien posteó en su cuenta de Twitter. Efer, Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas. Nadie está por encima de la leicita de este Twitter que lo publicó este secretario de Estados Unidos. Vemos en pantalla también el comunicado en donde se ha hecho oficial por parte de las autoridades norteamericanas pues la cancelación de esta visa. Efectivamente, Efer, el comunicado en forma concreta del Departamento de Estado de los Estados Unidos textualmente dice el compromiso de los Estados Unidos con la lucha contra la corrupción y la promoción de la democracia, el Estado de derecho y la rendición de cuentas en apoyo al pueblo de Centroamérica es férreo. Creemos que estos temas son claves para un futuro mejor para Centroamérica. Para avanzar en esa prioridad estamos desclasificando y publicitando la inclusión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos Triángulo Norte en su forma enmendada que generalmente hace que las personas incluidas en la lista no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. El Departamento incluyó a Hernández en la lista a partir del 1 de julio del 2021. Como se detalla en nuestro informe al Congreso, según múltiples informes mediáticos creíbles, Juan Orlando Hernández ha incurrido en una corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y utilizando el producto de la actividad ilícita para facilitar las campañas políticas. Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de testigos jurados en un proceso penal federal de los Estados Unidos como habiendo recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña. El Departamento incluyó a Hernández en la lista de actores corruptos y antidemocráticos el 1 de julio del 2021 y ahora está publicitando este estatus. Los Estados Unidos continúan utilizando las herramientas a su disposición para promover la rendición de cuentas por la corrupción y otros ataques a la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas de los pueblos de Honduras, Centroamérica y el mundo. Seguiremos asociándonos con funcionarios del gobierno hondureño y miembros de la sociedad civil y el sector privado que muestren una dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernanza democrática incluso como parte de una política general para abordar las causas profundas de la migración irregular desde la región. Seguiremos apoyando al pueblo de Honduras mientras se esfuerza por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desea para sí mismo y sus familiares. Este es el comunicado emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ligado siempre a este mismo tema, según documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos y es lo que apostaba precisamente este comunicado también, desde el pasado 1 de julio del 2021 se le prohibió precisamente al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, el ingreso a este país norteamericano y bueno, se hizo de manera oficial este lunes. A continuación, todos los detalles. Vamos ya en contacto con nuestros compañeros en las unidades móviles Teguizigalpa y San Pedro Sula, en este momento Pablo Martínez Zelaya, ahí es el Centro de Salud Alonso Suazo, en el barrio Morazán, porque conocemos ahí y vemos de fondo. Vean ustedes la cantidad de personas, la cantidad a esta hora de la mañana de compatriotas que están buscando asistencia médica. Es realmente impresionante. Pablo Martínez Zelaya, muy buenos días con ustedes. Adelante. Así es, buenos días, licenciado Jorge Zelaya, Efer y por supuesto Alejandra de los televidentes. En efecto, tal como usted lo ha apuntado, estamos ubicados precisamente en el Centro Alonso Suazo. A esta hora de la mañana y las imágenes hablan por sí solas, observe bien, realmente impresionante la cantidad de personas que en este momento están, y no desde ahora, licenciado, y a los televidentes. Tienen muchas, incluso más de media hora, incluso una hora, de venir de su lugar de origen para, lógicamente, recibir una atención hospitalaria en diferentes áreas. Llámese consulta general, aquí cabe destacar, es uno de los centros donde atienden también a mujeres en estado de gestación, de igual manera a personas de la tercera edad que vienen por algunas o diversas atenciones, de diversos padecimientos que tienen y de entender, ¿no? Pero observe bien, realmente, ¿no? La afluencia de personas es grandísima en este lugar, y sin duda alguna, pues, que, como he llamado a las autoridades para que puedan realmente solventar esto y agilizar más, realmente, esto vamos a intentar de lograr. Buenos días, caballero, como está un gusto, ¿desde hace cuánto tiempo está esperando usted para poder ingresar? Hace como media hora. ¿Y a qué atención va usted, disculpe? No, vaya a consulta. ¿Consulta general? General, sí. ¿Cómo ha notado las atenciones acá? El tiempo, por ejemplo, vemos que hay bastante afluencia de personas. No, no, la atiende bien. ¿Y los medicamentos también están en orden? Están en orden ahorita. ¿Un nombre, disculpe, caballero? Ramón Euceda. Muchas gracias, Ramón Euceda. Hace media hora, él está esperando aquí en este lugar, sin duda alguna, las atenciones, ¿verdad? Buenos días, caballeros, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. ¿A qué atención viene usted aquí a este centro hospitalario? Vengo a unos exámenes. ¿A exámenes? ¿Y le dieron cita para esta hora? Para hoy, sí. ¿Qué tal ha estado la atención acá? ¿Y de hace cuánto tiempo usted está así, haciendo fila? Hay como unas 20 minutos. ¿Una 20 minutos? ¿Y cómo mira la atención? ¿Sale rápido? ¿Después de ingresar al centro? Sí. ¿La tiene rápido? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Su nombre, disculpe, caballero? José Orlando. José Orlando. Dicen ellos que tienen alrededor de 30 a 20 minutos de esperar y también es algo positivo, pese a haber bastante ofensas personas. Las atenciones a lo interno, tal como mencionaba el ciudadano hace algunos segundos, son rápidas, con celeridad y eso sin duda alguna es algo muy positivo, licenciado, y a todos los fieles televidentes que nos sintonizan y nos mantienen, se mantienen pendientes, por supuesto, de la señal, el programa de Hola Honduras. Pero eso nos quita también que bajo este frío, tal como lo decían ustedes al inicio del programa, sin duda alguna el clima está bastante fresco aquí en la ciudad capital de nuestro país. Y observe bien, esto se refleja en que la gente trae sus hijos, incluso ellos mismos, luciendo un suéter o alguna vestimenta que les pueda ayudar para poder mantener, digamos, el calor corporal. Estas son las imágenes que les llevamos en directo con mi compañero Walter Pérez. Observe bien, casi media cuadra se registra esta fila de personas en este centro de salud, Alonso Suazo, ubicado a inmediaciones del Estadio Nacional. Este ha sido mi informe de este lugar con estas imágenes completamente en directo. Nosotros retornamos si ustedes no tienen alguna consulta. Buenos días, compañeros. Buenos días, estamos claros, Pablito, solo siempre reflexionamos aquí, vean ustedes la gran cantidad de compatriotas y a veces no son atendidos todos, en su gran mayoría no son atendidos, número uno. Número dos, los que son atendidos no hay medicamentos. Entonces, es una situación bastante, bastante compleja para esta gente que llega a los centros asistenciales de Honduras. Ojalá que se trabaje también en ello. Y olvidarnos del pasado reciente, ver hacia adelante. Walter Pérez, pero el periodista, porque estaba también Walter con Pablito, el camarógrafo. No es, es decir, es una coincidencia que tienen tanto el compañero periodista como el camarógrafo, el mismo nombre. Walter Pérez con Denis Velázquez en cámara, está en este momento en otro sector de la capital de la república. Walter, muy buenos días con ustedes, adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya, televidentes de Hola Honduras. A esta hora de la mañana, en efecto, me acompaña Francisco Lanzi, de igual forma Ana Elvira. Ellos forman parte del sindicato de Hondutel. Están solicitando, obviamente, a las respectivas autoridades que se les cancelen sueldos atrasados. Podemos decir, en este caso, el aguinaldo del año pasado, don Marcico, buenos días. Sí, muy buenos días a la Auditoria Nacional. Este, al día de hoy, ¿verdad?, en la empresa hondureña Telecomunicaciones, a más de dos mil empleados, se les debe todavía, ¿verdad?, el salario de enero, que no se ha cancelado, y una gran parte del aguinaldo del año pasado. Promesas incumplidas del gerente que ya, pues, al día de ayer, ya no labora en Hondutel, en donde se había comprometido a pagarnos primero en diciembre, luego, primeros días de enero, después, 24 de enero, y por último, firmó un acuerdo con el ministro de Trabajo para el 15 de febrero. Firma para una fecha en la cual él ya no va a estar. Realmente es una responsabilidad de este señor, y pues agradecemos a este gobierno que ya haya prescindido de sus servicios y que haya nombrado a un nuevo gerente. Muchas gracias, don Francisco. Igual forma, Ana Elvira, su punto de vista, ¿de cuánto es la deuda que tiene Hondutel con ustedes en cuanto a los sueldos? Mire, aproximadamente darle una estadística de cuánto nos deben, no lo tengo, ¿verdad? Pero sí nos deben el aguinaldo y nos deben enero. Además de esto, quiero decirles que ayer nombraron al nuevo gerente general de Hondutel, el señor Carlos Orvin Montoya, ¿verdad?, un abogado, preparado, ayer dio unas entrevistas, donde él dijo que venía a levantar la empresa, que venía con todo, dijo él, a levantar el internet, a levantar la telefonía móvil, y eso nos alegra, porque esto quiere decir que él no va a tener ningún temor, porque ninguna compañía, ¿verdad?, que nos haga la competencia a nosotros nos va a hacer caer, porque tenemos la mejor plataforma de Honduras. Es más, tenemos, creo, la mejor plataforma a nivel centroamericana. Somos una empresa de telecomunicaciones que vale oro, porque ustedes sabrán que toda la competencia pasa por medio de nuestra plataforma, ¿verdad? Y estamos muy alegres, contentos por eso, decirles que la vieja administración quedó mal. Ellos sabrán cómo van a pagar sus deudas, porque fuera de la empresa ellos van a ser perseguidos, porque firmaron un contrato colectivo en el cual salario mínimo, aumentos salariales, aumentos 2020, 2021, compromisos que tenían que darle a la empresa y dejarnos al día. Personas, que voy a decir esto porque me duele, 49 personas por contrato, señores, que tienen años de trabajar en esta empresa y los ha dejado en el aire. Así es que nosotros esperamos que este nuevo gerente, y tenemos una gran fe en don Carlos Orbi Montoya, que va a venir a levantar la empresa y que se va a rodear de gente que sí lo va a saber asesorar, porque tenemos buenos asesores en Hondutel, y los viejos asesores que tenía el gerente general anteriormente, por favor, queremos que se aparten de él. Muchas gracias, Ana Elbir y Francisco Lanza forman parte del sindicato donde usted, licenciado Jorge Zelaí, televidentes, en torno al escenario que han estado viviendo y de igual forma esperan acciones positivas con este nuevo gobierno. Es lo que les podemos informar totalmente en directo. Retornamos con ustedes, buenos días. Buenos días, gracias Walter, a sus invitados, Dennis también. Queremos que, así como dicen, como ronca, duerma. El expresidente del Congreso Nacional, el licenciado Carlos Orbi Montoya, que cuando uno lo escucha hablar, sabe de todo y resuelve todo. Ahora que le dan la oportunidad de estar al frente de Hondutel, vamos a verlo, vamos a verlo. Y le deseamos la mejor de la suerte, por supuesto, y a echarle para adelante. San Pedro Sula, en este momento, nuestro compañero Samuelito Cuello. Darwin, vamos con ustedes. Bueno, eso lo vemos, dice, municipalidad. Pero bueno, mejor vamos con él. Con ustedes, compañeros, adelante, Samuelito. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Estamos ubicados aquí en el predio de la Policía Municipal, en la 20 calle de San Pedro Sula. Este día, el alcalde, pues, que va a ser electo este miércoles por parte del Partido Libertad y Refundación de Roberto Contreras, en este instante, pues, está pasando lista, como comúnmente lo decimos. Porque a mitad de esta semana decía, pues, prácticamente que él no quería tener personas que solo llegaban a recibir cheques a esta institución de San Pedro Sula. Vean ustedes, aquí en este momento podemos observar que hay personal de la Policía Municipal, los amigos municipales de tránsito, y también hay personal también de estas oficinas que sabemos en este instante que están, pues, pasando esta lista. Como él mismo dice, no quiere tener personas que prácticamente no, pues, no laboran, no hacen ningún tipo de labor actualmente. En este instante, con Roberto Contreras, estará, pues, dirigiendo algunas palabras esta mañana a los empleados municipales, porque podemos decirle al licenciado Jorge Zelaya y también a toda la audiencia que él ya tiene prácticamente el 70% del personal de la municipalidad contratado. Ahora, hay ciertos personajes también que aún no sabemos si van a mantenerse por acá. Escuchemos las primeras palabras de don Roberto Contreras esta mañana aquí en el predio de la Policía Municipal de la 20K. El abogado Omar Benjíbar, nuestro comisionado Flores, y también el abogado Freddy Pavón, nuestro jefe de personal, invitados especiales, y todo el personal que elabora en seguridad nuestra ciudad de San Pedro Sula. Es un gozo poder compartir con ustedes esta mañana y poder expresarles mi agradecimiento de parte de la ciudadanía sanpedrana por los servicios que han brindado y que brindarán a nuestra ciudad. Sueño con una policía al servicio del pueblo, sueño con una policía sobre el pueblo, sueño con una policía que no extorsiona a los dueños de negocios, sueño con una policía que no atropella a los vendedores ambulantes, sueño con una policía que no permite la deforestación del merendón, sueño con una policía que no come soborno ni come intrigas. Bien, algunas de las palabras de don Roberto Contreras, licenciado Jorge Celaya, nosotros estaremos enviando más informaciones en los diferentes contactos que vamos a tener desde la zona norte de nuestro país, porque en este instante don Roberto Contreras está pues ya dándole las primeras palabras a la policía municipal de San Pedro Sula. A esta hora de la mañana con las imágenes de mi compañero Darwin González, vamos a regresar con los estudios principales de Holonduras. Muy buenos días. Buenos días, gracias Samuelito, gracias Darwin, y nos parece de fondo un buen mensaje, queremos una policía y sería a nivel general en el país que sea cercana con la población, que no le ande cobrando mordidas a la gente y que uno perciba ese cariño y poder hablarle a una gente de la policía, hombre o mujer, sentir ese calor y sentir esa empatía entre ambos. Alejandra Rivera, en este momento con las condiciones del tiempo, una mañana bastante fresca con un clima agradable aquí en la zona central del país. Ale, con usted adelante de nuevo, buenos días. Efectivamente, licenciado Jorge Celaya, una mañana muy fresca en el territorio nacional y esto es a consecuencia porque estamos siendo influenciados por una cuña débil de alta presión que nos podría estar generando algunas leves lloviznas en distintos sectores del país con mayor intensidad en la zona occidental, norte y parte del oriente del país. Para el resto del país, condiciones cálidas y secas esperan para este día. En cuanto a las temperaturas, déjenme informarle hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa tendremos temperaturas máximas de 28 grados centígrados, las mínimas de 13 grados centígrados con presencia de algunos nublados ocasionales. No descartamos algunas ligeras lloviznas de carácter muy débil. En Comayagüe, en la zona central, temperaturas máximas cálidas de 30 grados centígrados, las mínimas de 14 grados centígrados. Se van a mantener los nublados ocasionales. ¿Qué ocurre en el norte del país? En San Pedro Sula, debido a esta cuña débil de alta presión, se podrían estar generando algunas precipitaciones un tanto significativas en los sectores altos y montañosos del norte del país. Pese a esto, las temperaturas máximas en los extremos del día se mantienen siendo cálidas, alcanzando los 30 grados centígrados las máximas y las mínimas de 19 grados centígrados. En otros sectores del territorio nacional, para mantenerle informado a esta hora de la mañana, hablamos específicamente de Juticalpa. Aquí se mantienen los nublados ocasionales, temperaturas cálidas de 32 grados centígrados, las mínimas de 15 grados centígrados. Mientras tanto, en el occidente del país es donde se esperan las mayores precipitaciones para este día, es decir, los mayores acumulados o las lluvias más significativas en horas de la tarde-noche. Los nublados ocasionales se van a mantener. Las temperaturas máximas ya registran un leve descenso, alcanzando los 26 grados centígrados y las mínimas agradables de 14 grados centígrados. Mientras tanto, en Puerto Cortés, temperaturas máximas cálidas de 28 grados centígrados, con algunos nublados ocasionales, presencia de lluvia y las mínimas de 21 grados centígrados. Seguimos detallándole las condiciones climatológicas para la ceiba, 27 grados centígrados las máximas, mínimas de 18 grados centígrados, nublados ocasionales y presencia de lluvia. De igual manera, se esperan presencia de lluvia en tela y en el progreso. Aquí las temperaturas máximas podrían estar oscilando entre 29 y 30 grados centígrados, las máximas y las mínimas podrían estar llegando hasta los 19 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje para que usted se mantenga informado y sobre todo los pescadores artesanales. En el Mar Caribe, de 1 a 3 pies de altura, afortunadamente dentro de rangos normales, el oleaje en el Mar Caribe, mientras tanto en el Golfo de Fonseca, de 1 a 3 pies de altura. Condiciones relativamente estables a nivel nacional, no descartamos presencia de lluvia. Vamos a continuar con más información aquí en Hola Honduras. Efer Guevara con usted. Gracias, Alejandra. Continuamos con más. Es momento de que conozca a los principales titulares de OLE en portada, tal como es de esperarse para hoy martes 8 de febrero. Ya de manera oficial, Estados Unidos ha cancelado la visa al expresidente Juan Orlando Hernández, esto por actos de corrupción. En otro tema importante también, por fin, fin a la crisis del Congreso Nacional, Cálix y Desidentes se unen a Redondo y Libre. Los perdona a los 17 diputados, se les restituyen sus derechos como militantes de libertad y refundación, así como los cargos dentro de las estructuras partidarias. En otro tema importante también, las Naciones Unidas pide a Honduras, pues un fallo con respecto a la ley en caso de defensores del agua, la concesión ilegal de la explotación minera a la empresa de inversiones Pinares, antes Emco o Mining Company, originó el conflicto en Guapinol. Y en otro tema importante también, docentes nuevamente, se tomaron el Boulevard Fuerzas Armadas exigiendo su asignación de plazas permanentes. El secretario de Educación ha reiterado que la asignación de plazas queda suspendida hasta segunda orden. Esto para que se estarán otorgando contratos por tres meses aproximadamente, según lo han indicado autoridades de la Secretaría de Educación. Estos fueron los principales titulares de Ola en Portada. Nosotros hacemos una pausa, no nos cambien, porque a volver tenemos mucho más aquí en Honduras. Cumplimos con nuestra primera pausa comercial. Al volver le informamos que Libre pone fin a la crisis legislativa con apoyo a Luis Redondo como presidente del Poder Legislativo. Seis con treinta minutos de la mañana. Vamos a continuar con más información. Diecisiete congresistas, propietarios y tres suplentes ponen fin a crisis en el Poder Legislativo. Al desistir de su posición y firmar un acuerdo político con el expresidente de la República, hablamos de Manuel Zelaya Rosales y regresar al partido apoyando a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. A partir de este día, la crisis institucional que atravesaba el Congreso Nacional fue suspendida luego de la firma del acuerdo, agenda por la unidad partidaria entre los diecisiete diputados disidentes, Jorge Calix y el asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales. Hoy se ha dado un gran paso. Es la reconstrucción del proceso de unidad del Partido Libre. Por eso el acuerdo se llama Compromiso para la Unidad Partidaria. Yo estoy aquí porque reconozco que hay cosas más importantes que mi carrera política. Reconozco que el país está por sobre cualquier interés personal. Y reconozco también que los intereses del pueblo hondureño están por sobre mi carrera política como... En la lectura de este acuerdo se remarca el retorno de diecisiete diputados propietarios y tres suplentes a las filas del Partido Libertad y Refundación, así como un apoyo rotundo a las decisiones de la presidenta Xiomara Castro y el presidente del Congreso, Luis Redondo. Manifiesta a través de este acuerdo el diputado Jorge Calix que, abro comillas, hoy doy un paso al costado por ahora en mis pretensiones políticas y me comprometo a respetar este acuerdo, me comprometo a través de este acuerdo a restituir sus derechos como militantes, así como sus cargos dentro de las estructuras del partido garantizándoles el retorno a su casa política que los dio a nacer el Partido Libre en igualdad de condiciones. El otrora presidente del Congreso Nacional, Jorge Calix, afirma que esta decisión es por Honduras y los hondureños, ya que este es el mandato, y respetarán lo pactado con la presidenta Xiomara Castro Sarmiento y el partido Salvador de Honduras. Bien, y diputados que integran la bancada del Partido Liberal, luego de una reunión con el asesor presidencial del gobierno, pues precisamente terminó sumarse al Congreso Nacional y apoyar la gestión de la presidenta Xiomara Castro junto con el ingeniero Luis Redondo a la cabeza de este poder del Estado. La reunión ha sido muy fructífera, hemos hablado de muchos problemas con el presidente Zelaya independientemente de lo que hemos hablado de la problemática del Congreso Nacional también hemos tocado los problemas que hay a nivel del país el problema de endeudamiento, el problema de presupuesto, cómo balancear el presupuesto y creo que son retos que tenemos que llevar a cabo y de una u otra manera contribuir en el Congreso Nacional de la República para que esto sea resuelto. Al final, la conclusión que hoy tenemos es que el Partido Liberal se va a sumar mañana a las reuniones del Congreso, a las 6 y 30 tenemos una reunión con el presidente electo diputado Redondo, el cual también le expresaremos de cuáles son las peticiones del Partido Liberal y de una u otra manera lograr acuerdos para tener un desenvolvimiento que venga a ayudar a nuestro país a tener una legislación productiva dentro del Congreso Nacional de la República. Tras la aprobación de la ley de amnistía a presos políticos, la ola de críticas no se han hecho esperar. Sin embargo, sus promotores defienden que es una acción de justicia ante el golpe y posgolpe de Estado de junio 2009. Hasta hoy se mantiene la disputa si es amnistía o es una impunidad de un acuerdo de los políticos en el país. Un pacto de justicia social se ha catalogado el decreto aprobado para la amnistía de presos políticos, la amplia necesidad de reconocer la ilegalidad de crímenes que se cometieron contra las personas del movimiento social y sobre todo aquellos que fueron criminalizados. El pacto de justicia es un pacto de reivindicación de los derechos de las víctimas del crimen del golpe de Estado. Es necesaria, es fundamental para iniciar, como lo dijo la presidenta, el proceso de justicia y de reconciliación. En tal sentido, algunos son del criterio que no solo debió ser amnistía para extinguir alguna acción penal, sino debió de ser acompañada con indemnizaciones. Que por andar a estar preso, pues en este sentido, sus familiares perdieron su casa porque la estaban pagando, porque se murió o en la misma crisis política mataron a uno de sus familiares. La amnistía tiene que ser indemnizatoria también. El debate sobre si es impunidad o justicia se debe de analizar seriamente y sobre todo con visión en los resúmenes de país en la última década. Pero es efectivo que actualmente existen muchas personas en prisión por participar en protestas o en la defensa de los recursos naturales. Para unos es un pacto de impunidad, para otros es un acto de justicia. Lo correcto, lo usual, lo sano debería ser establecer los resúmenes. ¿Dónde se encuentran los puntos? ¿Qué verdaderamente es y qué no es? A criterio de algunos, los procesos incoados contra exfuncionarios, incluso pobladores, los realizó una fiscalía cooptada por el oficialismo e injerencias. Esas pruebas pueden carecer de ser lícitas y eso motivaría a recordar que la justicia es necesaria para aquellos que salieron afectados. Ahorita estamos frente a un conflicto de poderes reales, un poder establecido de círculos perversos, corruptos y que se blindaron en la impunidad, que no quieren que se les desmantele ese blindaje que han tenido y que se descubran todos los altos niveles de corrupción. Lo catalogan como un pacto de impunidad, pero omiten que aquellos autores que ordenaron represión en la cual asesinaron a protestantes posgolpe de Estado, coroneles, políticos que falsificaron firmas, entre otras ilegalidades, continúan sin ningún proceso en su contra. La impunidad impera en esa clase política que hoy critica este tipo de amnistías hacia el pueblo. Así es, buenos días a todos los televidentes. En este momento pues les vamos a dar el reporte del tráfico vehicular. En este momento estamos ubicados en la mediana precisamente de un sector del anillo periférico cercano a la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Y observe bien ya en imágenes a esta hora cómo se registra la afluencia de vehículos particulares y algunos que también son tipo buses que también tienen esta ruta. En las imágenes que pueden observar se observan ambos carriles. Tanto el carril que conlleva al ingreso podría decirse o que conduce hacia la Basílica de Suyapa y el otro carril también que se dirige también a sectores como el Alto del Medio, a sectores como Bellavista, también Vía del Sol y algunos otros lugares también que pues lógicamente son calles que realmente pues se derivan de este anillo periférico. Pero observe bien, desde muy temprano y hoy un día bastante fresco, siendo alguna para la ciudad capital, observamos gran afluencia de vehículos. Y es muy destacable también algo. Este es uno de los principales, esta es una de las principales arterias de la ciudad, este anillo periférico, en donde pues lógicamente también transitan vehículos tipo pesado y de recomendación también para aquellas personas que en este momento están transitando esto pues que respeten los límites de velocidad también. Es de conocimiento público que este es un boulevard precisamente donde la velocidad máxima pues llega hasta los 80 kilómetros por hora, pero observen bien, motocicletas, vehículos tipo particular, transporte público y algunos otros vehículos ya se registran desde muy temprano con bastante afluencia de vehículos, no obstante, sin ningún registro de algún embotellamiento o tráfico hasta esta hora de la mañana. Este ha sido nuestro reporte desde este lugar, desde este sector ubicados desde el anillo periférico. Nosotros con estas imágenes en directo de mi compañero Walter Pérez, nos vamos con un reporte de Walter Pérez, de igual manera también de otro sector de la capital. Gracias, Pablo. Buenos días. En efecto, me acompaña el abogado Fausto Calix. Reacciona en torno a la solución que se ha puesto ya al conflicto que se mantenía en lo interno del Congreso Nacional. Escuchemos la pregunta. Difícilmente puede volver a la palestra pública o puede volver a su institución política como lo hacía antes. Yo creo que sí hay una marcada diferencia entre la militancia de libertad de refundación y estas personas que ahora regresan. Fausto, ¿cómo analizar lo ocurrido ayer? Ya se ha puesto fin a este conflicto del Congreso Nacional. Mire, esta era la crónica de una muerte anunciada. Era imposible que la paralela del Congreso Nacional lograra sobrevivir precisamente por las condiciones que estaban dadas en ese momento. El pueblo hondureño, con una presión, logró que estos diputados finalmente, si estaban aliados a grupos oscuros de poder, claramente retrocedan. Y esto también nos deja una lección a todos los políticos, principalmente a quienes nos confían ese voto popular. Un acto de traición, este pueblo no lo vuelve a perdonar jamás. Y estas personas hoy pueden reivindicarse y regresar y moldear sus posturas, pero difícilmente la militancia de libre los va a ver con los mismos ojos que los miraba antes de esta situación. Yo creo que esa situación del perdón se puede dar, pero en el pueblo hondureño queda la memoria. Y esa memoria difícilmente podrá ser borrada. Y también aplaudimos este acuerdo por el bien del país, sin duda alguna. En el Congreso Nacional tiene una gran deuda con el pueblo hondureño, tiene que empezar a derogar todos aquellos pactos de impunidad que le han hecho daño, todas aquellas leyes lesivas, y empezar a construir propuestas legislativas en favor de la grande mayoría. Y por supuesto, ayudar a la presidenta Xiomara Castro para que pueda sacar un buen gobierno durante estos cuatro años. Así que, qué bueno por Honduras, la unidad del Partido Libertad y Refundación vuelve a hacer el tema de análisis y además vuelve al Congreso Nacional como la bancada mayoritaria. Muchas gracias, Fausto Calix, abogado, reaccionando en torno a este conflicto que había surgido en interno del Congreso Nacional. Ayer se ha puesto fin ya a esta situación. Es lo que les podemos informar, con esta importante información nos vamos a una pausa comercial. Cumplimos nuevamente con nuestros anunciantes. Al volver, con pancarta en mano, personal de salud continúa exigiendo plazas permanentes. Cumplimos nuevamente con nuestros anuncios. Bien, con pancartas en mano, el personal que ha estado pues trabajando en primera línea ante la COVID-19 llegó a la Secretaría de Salud precisamente exigiendo a las respectivas autoridades las plazas para que pues les otorguen su puesto permanente, mismas que aseguran ellos se han ganado con el sudor de su trabajo. El personal de primera línea continúa con las protestas exigiendo las plazas laborales permanentes frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud. No venimos a pedirle a nadie, venimos a exigir un derecho que ya está ganado. Porque esto fue algo que nos ganamos con esfuerzo, con sudor, dejando a nuestra familia botada. Muchos de nosotros contaminamos familias, aparte de, soy testigo de eso, y viviente de COVID-19. Entonces, venimos ante el ministro y ante la Secretaría de Salud y ante quien corresponda que se cumpla con lo que un día se dijo. Entre los manifestantes hay personal médico, técnico, de aseo. Todos laboraron en primera línea en los diferentes hospitales y triajes del país, aseguraron. Invitamos públicamente al ministro de Salud que pueda formar una comitiva para que pueda llegar al hospital de San Lorenzo. Como él poco cree que nosotros somos personal de primera línea, para que muestren las evidencias. Venimos desde la Seiva Atlántida, también venimos de Tela. Estamos exigiendo al ministro de Salud que por favor cumpla con el decreto que nos pueda dar las plazas o siquiera algún contrato, porque estamos desempleados. Nosotros iniciamos desde primera línea y realmente nos han dejado afuera. Desconocemos el porqué, ¿verdad? Es más, somos de Hospital San Lorenzo, iniciamos desde el inicio de la pandemia, trabajamos duro, aún seguimos así y se nos dice que nosotros estamos fuera. Entonces, les pedimos por favor, igual que nos respondan. Con pancartas en mano, médicos, enfermeras y demás personal que laboran en el área de la salud exigen se respete algo que por derechos se han ganado. De lo contrario, las medidas de presión incrementarán, indicaron los afectados. Por otra parte, ante las protestas generadas por parte de los maestros interinos, el ministro de Educación, Daniel Esponda, pidió a los dirigentes magisteriales no permitir el ingreso de las autoridades a las direcciones departamentales y aseguró estar abierto a negociaciones, pese a que ya ha mencionado que se otorgarán contratos por tres meses y se mantendrán suspendidos los nombramientos. Muy bien, ¿qué le queremos decir a los compañeros que están dirigiendo las protestas? ¿Qué nos permitan el ingreso de las autoridades a las direcciones departamentales? Nosotros hemos venido abriendo los diálogos el día de hoy, conversé con dos de las compañeras docentes que encabezan estas acciones y ya hemos definido una cita para atenderlas. El pueblo hondureño también debe tener una cosa muy clara y los compañeros docentes, la representación oficial de los profesores en el tema gremial son los dirigentes magisteriales, los presidentes y presidentas de las seis organizaciones magisteriales y sus juntas directivas. Con ellos hemos tenido un diálogo permanente y lo vamos a seguir teniendo. Con 47 minutos hay algo muy positivo que hay que mostrarles desde el día de hoy. Estados Unidos y la Unión Europea se han comprometido con Honduras a trabajar el tema de la corrupción en el país. Vemos a continuación. Estados Unidos y España han expresado su compromiso para trabajar juntos en el apoyo al nuevo gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para afrontar desafíos como la corrupción y la migración irregular. Representantes de USAID afirmaron que ambas partes manifestaron su compromiso para profundizar la colaboración en asuntos como la promoción de la gobernanza democrática y los problemas en la distribución de las vacunas en el mundo. De igual manera, representantes de estas naciones, junto con Honduras, conversaron sobre la ayuda prestada por la ONU a Guatemala, Honduras y El Salvador a través del Plan de Respuesta Humanitaria, cuyo objetivo es invertir 588 millones de dólares para asistir a 4.3 millones de personas hasta diciembre próximo. El objetivo de esta financiación es precisamente crear fuentes de empleo, tocar temas de seguridad en estas tres naciones centroamericanas, así como el objetivo de evitar la migración irregular y forzada. Otro punto a tratar por la Unión Europea y Estados Unidos es precisamente el tema de la corrupción, dando apoyo económico a Honduras para tratar esta temática de ser necesario con organismos internacionales interpuestos por las Naciones Unidas. Seguimos con información a esta hora de la mañana aquí en Hola Honduras, nuevamente un enlace hasta San Pedro Sula, ahí está nuestro compañero Samuel Cuello que nos tiene importante información a esta hora de la mañana. Samuel, vamos con usted. Así es, muy buenos días una vez más compañeros en el estudio. A toda la audiencia que nos sintoniza por Hola Honduras esta mañana, estamos siempre ubicados aquí en el predio de la Policía Municipal, en la calle de San Pedro Sula, donde recientemente acaba de terminar el discurso del alcalde don Roberto Contreras para las personas que actualmente están laburando en esta institución. Vamos a tratar de acercarnos porque el mensaje fue bastante claro. No queremos gente que está cobrando cheques y que al final no viene a trabajar. Vamos a acercarnos en este momento a don Roberto Contreras para que nos minta un poco más de detalles. Don Roberto, muy buenos días. Bueno, como lo prometió deuda, decía usted que a las seis de la mañana iba a estar aquí pasando lista. No sé si mucha gente le creyó, don Roberto, pero bueno, usted ya va a tener la decisión de ver si estas personas en realidad que están en estas planillas vienen a trabajar. Buenos días. Gracias, Samuel. Buenos días. En efecto, esta mañana hemos estado aquí a las cinco treinta de la mañana haciendo revisión de tropa y sobre todo, Samuel, haciendo lo que es un inventario físico de todo el personal que tenemos en esta organización de prevención y seguridad. Lo que hemos prometido. Vamos a luchar contra el paracaidismo y vamos a luchar contra los empleados fantasmas. Tenemos 367 policías, de los cuales nueve están en turno y 376 en total, de los cuales 55 no me aparecen, no me aparecen 55 policías. Entonces lo que estoy cuadrando ahorita es la planilla contra los empleados en físico. Podría ser que algunos de estos 55 empleados estén tal vez de vacaciones o de repente podrían estar también incapacitados, pero ellos van a ser citados a personal a efecto de que presenten las excusas o la razón por la cual no están presentes aquí. Porque aquí la idea es que se le pague al policía que trabaja, el que sea paracaidismo se tiene que ir. ¿Qué le va a ocurrir a cada uno de ellos? Usted mismo lo ha dicho, claro. ¿Se va a despedir a estas personas que no puedan justificar si están trabajando o no aquí en este predio de la policía municipal? Bueno, los impuestos del pueblo no son para despilfarrarse o para regalarse, así como le cuesta al pueblo pagar sus impuestos, pues de la misma manera nosotros tenemos que cuidar que todas las personas que trabajen en la corporación reciban su pago. Pero por supuesto, los que solo quieren recibir un pago sin ejercer un trabajo, los vamos a sacar de la planilla y los vamos a despedir. Roberto, de aquí siempre hemos sabido que son famosas las grúas en San Pedro Sula. Ellos son parte de este proceso. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese sentido con estos aparatos que han dañado tan fuertemente a la población? Bueno, esas quedaron canceladas, ese contrato no se va a renovar. Ese era un contrato privado que tenía una empresa. Nosotros, si se fija, la ciudad sigue movilizada, todo el mundo está tranquilo y no tenemos necesidad de andar remolcando carros. Estamos haciendo los labores que competen para viabilidad y también para resguardar la seguridad del peatón en los cruces peatonales que son críticos y luego vienen los semáforos inteligentes para poder hacer los traslados de las personas. Muchas gracias, don Roberto Contreras. Temprano en la mañana, cinco y media, empezó a trabajar don Roberto Contreras este día y pues ya comenzó a pasar lista aquí en el predio de la Policía Municipal ubicado en la 20 calle de San Pedro Sula. El mensaje ha sido totalmente claro. Si usted aquí solo recibe un sueldo y no viene a trabajar, se va a ir. Y ese es el mensaje claro que le ha mandado este día a todo su personal que en este momento, pues el miércoles ya se confirma que él va a ser el próximo alcalde de San Pedro Sula luego de que el Partido de Libertad y Refundación brinde todos los detalles a el sistema de gobernación y justicia. Con imágenes de Darwin González a esta hora de la mañana, yo regreso con ustedes a los estudios principales de Holonduras. Muy buenos días. Buenos días, gracias Samuel, gracias Denny desde el sector norte del país. Seis de la mañana con 53 minutos antes de la pausa y entrar ya también con el diálogo. Esta mañana es con el primer vicepresidente del Congreso Nacional de la República, Junta Directiva, que cabeza, bueno, ya prácticamente hay una sola, es el ingeniero Luis Redondo. Estamos hablando del doctor Hugo Noé Pino, quien estará vía Zoom con ustedes y nosotros. Pero antes les ofrecemos 6.54 minutos con Sofía Pisani de La Voz de América, un resumen de noticias del campo internacional. Siete en punto de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, 6.59 en este momento, pero entramos este minutito antes, nuestro invitado a la mañana de hoy, primer vicepresidente del Congreso Nacional de la República, el grupo de 17 diputados disidentes del Partido Libertad y Refundación Libre, que encabezó el abogado Jorge Calix, anunció ayer en horas del mediodía, en compañía del coordinador del Partido Libertad y Refundación Libre, el expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales, que se adhieren prácticamente a la junta directiva que encabeza ahora el ingeniero Luis Redondo, por lo que se le pone fin a una crisis política en el país, que desde el pasado 21 del mes de enero estaba con esta incertidumbre. Además, se logró el perdón a lo interno de ese instituto político que los había expulsado en su momento a los congresistas disidentes. Se les restituyen también sus derechos como militantes de libre, así como los cargos dentro de la estructura partidaria. Igualmente, se dejó en claro que no hubo repartición de puestos en la junta directiva del Congreso Nacional y se aclaró que el apoyo es a la presidente doña Xiomara Castro y no al partido Salvador de Honduras. Esto mediante un acuerdo que fue leído por el diputado Ramón Soto ante la opinión pública desde la propia Casa de Gobierno y ante la ausencia de la presidenta doña Xiomara Castro que está afectada por COVID en este momento. El abogado Calix y su grupo anunció su incorporación a la junta directiva del ingeniero Redondo por el bien de Honduras y para impulsar textualmente así lo dijo la agenda de la presidenta Xiomara Castro. El documento fue llamado Unidad Política Partidaria para la Refundación de Honduras y lo firmaron el coordinador de Libre el expresidente José Manuel Zelaya Rosales y el diputado el abogado Jorge Calix quien se hizo acompañar de la mayoría de los 17 diputados propietarios y tres suplentes. No estuvo la licenciada Beatriz Valle quien anunció estar también positiva de COVID-19. Para conversar sobre esta temática y también los aspectos económicos como reciben el gobierno nos acompaña en este nuevo camino que se tiene que trazar la administración que está comenzando prácticamente aunque pareciera que tiene un par de meses por lo que se ha probado en el Congreso por las controversias que se han armado pero al fin y al cabo lo más importante de todo ello es dejar que el gobierno trabaje que se hagan esas luchas en áreas tan vitales como es la salud y la educación y la seguridad en este aspecto. Vía Zoom nos acompaña el primer vicepresidente de este poder del Estado el doctor Hugo Noé Pino. Doctor, gracias por acompañarnos muy buenos días y es un gusto contar con su presencia aquí en el diálogo de BTV. Buenos días doctor. Buenos días Jorge como siempre me da mucho gusto tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista con usted y principalmente con el público televidente de BTV. Gracias doctor muchísimas gracias entramos primero con esto el anuncio que se ha hecho entendemos que hoy se incorporan también ya al pleno de las sesiones en el Congreso Nacional los diputados bueno no solo los de Libre sino que oficialmente los del Partido Liberal hoy los nacionalistas una sesión de bancada a las 11 en donde se tomará la decisión pero casi estoy seguro que igual ocurrirá estaremos en la sesión en lo más seguro en horas de la tarde que ustedes han convocado. Así es Jorge déjeme señalar de que a este acuerdo firmado ayer entre el coordinador general del Partido Libre el expresidente Zelaya y también el grupo que yo denomino disidente del partido y que encabeza Jorge Calix aunque todos los el resto de presentes ahí firmaron también es algo que fortalece al Partido Libre dentro del Congreso Nacional ya que se vuelve a cohesionar la bancada de Libre se tiene 50 votos que van a ser sumamente útiles en su conjunto para impulsar la agenda de la presidenta Xiomara Castro y adicionalmente de todas aquellas leyes que surjan del seno del Congreso en beneficio de las mayorías además otro de los elementos importantes a destacar de este acuerdo es que vuelve la normalidad al Congreso Nacional ya no se va a hablar de dos puntas directivas sino que de una sola la vigente la actual y que dirige el ingeniero Luis Redondo así que esto es bastante beneficioso devuelve el sentido de que el Congreso Nacional va a estar en funciones normalmente a partir del día de hoy con la incorporación de otras bancadas que no habían participado en el hemiciclo hasta ahora doctor porque la consulta hay mucha gente que pensó y gracias a Dios que se ha logrado el acuerdo primero pero que iba a renunciar en la sesión de este día el abogado Jorge Calix e iba a renunciar el ingeniero Luis Redondo y que se iba a hacer la propuesta de una nueva junta directiva encabezado por el propio ingeniero Luis Redondo porque este procedimiento no se ha seguido tomando en cuenta que hay gente entendidos en aspectos legales que indica que era el camino más adecuado el camino correcto que debe haberse seguido en este momento bueno ahí hay una disputa de carácter legal hay abogados señalan que la actual junta directiva cumplió con todos los requisitos legales correspondientes que se dio como señalan los abogados en tiempo y forma y que por lo tanto no existe ninguna necesidad de ratificar o volver a haber una votación dentro del Congreso Nacional bueno cómo visualizarlo el acuerdo le da una tranquilidad cree que a partir de ahora en el Congreso Nacional se mantendrá su propia agenda la agenda de acompañamiento a las promesas de campaña y de la refundación del país como así lo han calificado de la presidenta Mara Castro de Celaya en primer lugar lo que hace el acuerdo es obviamente consolidar la junta directiva presidida por el ingeniero Luis Redondo pero hay que esperar Jorge que este Congreso va a ser un Congreso muy beligerante donde va a haber mucha discusión alrededor de los temas usted sabe la composición del Congreso como está y va a haber que utilizar digamos mucho el diálogo la negociación el consenso para sacar adelante esta esta agenda que ha sido planteada por la presidenta Xiomara Castro uno de los elementos positivos que yo he escuchado y quiero verlo concretizado en acciones específicas es que las diferentes bancadas han señalado que todo aquello que beneficie al pueblo hondureño va a contar con el apoyo de los diferentes institutos políticos ahí representados y eso es lo que esperamos porque toda la agenda de la presidenta y de los miembros del Congreso del Partido Libre van encaminados en esa dirección a buscar beneficiar al pueblo hondureño en las diferentes actividades a combatir frontalmente la corrupción a devolverle al país el Estado de Derecho y toda la serie de elementos que son parte de la agenda legislativa doctor usted fue presidente del Banco Central fue ministro de finanzas embajador de Honduras en Washington la gente casi todo el mundo da por descontado el doctor no se queda en el Congreso salvo que tuvieran como una estrategia es decir esta es una tercería y una tercería que garantiza armonización en todos los sectores porque era prácticamente aceptado por la mayoría un 100% como dicen ni Dios lo tuvo pero una gran mayoría pensó que debe haber sido el doctor Hugo Noé Pino presidente del Congreso Nacional ¿por qué no sale al Ejecutivo por su experiencia y por su credibilidad a la presidencia del Banco Central a ser ministro de finanzas? disculpe realmente que le pregunte todo esto pero no me lo perdonaría estoy seguro muchísima gente y yo mismo no hacerle estas preguntas bueno la experiencia el bagaje económico que yo tengo puede servir Jorge tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo recuerde que en el Congreso se discuten muchos aspectos relevantes de la economía nacional se aprueba el presupuesto que es la única ley que el presidente de la república en este caso la presidenta no puede vetar hay la aprobación de los préstamos la aprobación de contratos en fin hay una serie de elementos que requieren una experiencia en el campo económico así que yo hice una campaña para ser diputado lo cual me fui favorecido en forma muy fuerte por el voto popular y considero que lo que estamos en este momento desempeñándonos como vicepresidente de la junta directiva pues vamos a hacer aportes importantes siempre la posibilidad del ejecutivo está pero la presidenta ha conformado un equipo económico fuerte y a mí se me ha solicitado que en algunos casos específicos pueda brindar algún tipo de asesoría lo cual estoy dispuesto a hacerlo de la mejor forma usted es una persona muy prudente pero para presidente del congreso nunca habló con la presidente o con el expresidente Zelaya esa posibilidad no Jorge porque yo desde un comienzo y usted conoce mi trayectoria somos de las personas que consideramos que los acuerdos deben de cumplirse y en este caso libre a través de en ese momento de nuestra candidata a la presidencia Xiomara Castro firmó un acuerdo con el partido salvador de Honduras que se le unió para reforzar en el mes de octubre ya la parte final de la campaña política y ahí se hizo la promesa o el acuerdo mejor dicho de que es el partido salvador de Honduras iba a nominar a la presidencia del congreso nacional en este caso ese fue el acuerdo el acuerdo había que respetarlo y se ha respetado hasta el último momento de tal forma de que el presidente del congreso nacional es el ingeniero Luis Redondo que fue la persona que el partido salvador de Honduras designó como su propuesta para la presidencia ahora todo este revuelo nunca antes en la historia en el país ya hemos estado con dos juntas directivas cree sinceramente que esto fue como una estrategia del presidente Zelaya porque todo el mundo dice bueno el presidente Zelaya está metido está metido está metido en esto donde nos podrían llevar con todo esto gracias a Dios se ha normalizado pero se ha normalizado políticamente no se ha normalizado legalmente legalmente que se puede visualizar a futuro doctor Hugo Noé Pino si yo he escuchado esa versión también Jorge pero obviamente que no yo no miro ninguna trama de parte del presidente Zelaya en esta situación la situación se origina digamos por una intención de un grupo de compañeros de la bancada de libre de llevar a uno de los compañeros a la presidencia del congreso fue una situación inevitable yo fui una de las personas realmente sorprendidas el 21 de enero cuando se iba a instalar la junta provisional el hecho de que se pudiera en determinado momento hacer una propuesta distinta a la que el partido libre llevaba así que eso desencadenó la serie de hechos que todos hemos sido testigos en los últimos días pero que finalmente se llegó a un acuerdo que le devuelve el funcionamiento normal al congreso y ahora vamos a tener un congreso muy activo muy beligerante participativo porque ya no van a haber las restricciones y el tipo de dictadura que existía en el pasado en el congreso nacional y todo sea en pro del mejoramiento de las condiciones del estado de derecho en el país y del bienestar de la población doctor gracias nos va a permitir una breve pausa en este momento el doctor Hugo Noé Pino primer vicepresidente del congreso nacional de la república hoy convocados a las a las trece verdad doctor si a las tres a las tres están convocados el congreso para estar ahí hombre temprano porque va a ser primera vez que vamos bueno doctor gracias doctor Hugo Noé Pino una pausa regresaremos mire hay preocupación en algunos sectores dicen que el dólar podría dispararse hay gente que quiere comprar dólares porque se va a disparar eso es lo que se dice un especialista en el tema ex presidente del banco central ex ministro de finanzas del doctor Hugo Noé Pino esta problemática con los maestros que se va a hacer al final en el campo de la salud hay muchísimos médicos solicitando que les den sus nombramientos que hacer pues con tanta papa caliente que tiene el gobierno de la presidente doña Semara Castro de Celaya en el aspecto económico como podría manejarse todo este asunto regresamos en televisión en nuestras estaciones de radio y en las redes sociales en este momento con el primer vicepresidente del congreso el doctor Hugo Noé Pino regresamos con el primer vicepresidente del congreso nacional el doctor Hugo Noé Pino ex embajador de Honduras en Washington ex ministro de finanzas y también ex presidente del banco central tema económico habría alguna posibilidad viendo el panorama y todo lo que está pasando en el país que el dólar se dispare y que a final de año lo tengamos muchísimo más caro que lo que presente en el cambio que anda bueno 24.90 no sé pero anda ahí rondando el 25 por 1 doctor ¿qué puede visualizar y esperar el pueblo hondureño en relación a esto del cambio del dólar? en relación al dólar Jorge yo creo que hay mucha especulación producto en determinado momento de algunas cosas políticas que inciden en la confianza de los actores económicos sin embargo si nosotros miramos lo que ha sucedido con el dólar en los últimos días principalmente la última semana nos damos cuenta de que no se han depreciado mucho hubo un periodo sí después del proceso electoral del 28 de noviembre en que se comenzó a deslizar un poco rápido yo en realidad no no miro condiciones para que haya una depreciación acelerada del empira y voy a señalar ¿por qué? en primer lugar porque los precios del café han mejorado sustancialmente casi ha doblado el precio duplicado perdón se ha duplicado el precio del café en el último año con esta última cosecha que está que está ahora en marcha lo cual va a representar una entrada de divisas importante también el precio del aceite de palma el año recién finalizado del 2021 fue un año récord en la entrada de divisas al país creciendo alrededor de un 28 por ciento y si esa tendencia se mantiene en este año pues obviamente tendremos un flujo similar o mayor de recursos de divisa que viene a fortalecer la oferta de dólares en el país y si bien es cierto se han dado el crecimiento de las importaciones y el crecimiento del precio del petróleo esto lleva más o menos a un determinado equilibrio entre la oferta y la demanda probablemente hayan sido algunos otros elementos relacionados con algún tipo de incertidumbre que se crea en el país y que ahora se ve contrarrestado por lo que está en la realidad y adicionalmente Jorge recuerde que el país cuenta con un nivel de reservas internacionales mucho más allá de lo que tradicionalmente se tiene que son tres y medio meses de importación casi tenemos el doble en nuestro país y esto hace que el banco central tenga la potestad en determinado momento de si hay un exceso de demanda por ejemplo de cubrir ese exceso de demanda dentro de determinados límites a fin de evitar de que el tipo de cambio se deprecie así que yo no considero que a fin el mes de este año vamos a tener una depreciación muy alta generalmente cuando el tipo de cambio se va acercando a una nueva cifra por ejemplo que pasa de 22 a 23 de 24 a 25 siempre hay algún tipo de aprehensión pero yo en los últimos días he visto un comportamiento normal del tipo de cambio y estoy seguro que el banco central lo va a monitorear muy cercanamente a fin de evitar depreciaciones bruscas bueno usted lo ha dicho ha mejorado su precio del café en el mercado internacional el aceite de palma no sé el banano antes que era el principal producto ha bajado indiscutiblemente pero mantiene todavía un rango importante en lo de la importación lo del petróleo su precio en el mercado internacional pero todas estas variaciones y el deslizamiento del cual usted nos habla doctor que no puede ser un deslizamiento acelerado en lo que puede ser en el transcurso del año pero que haría yo no me gusta ser negativo pero si preguntar porque ayer conversaba con alguna gente sobre esta preocupación que podría hacer cambiar esa situación y que se disparara un poco el dólar en el transcurso del año no creo que es solamente un acontecimiento digamos de naturaleza económico muy fuerte que es muy improbable por ejemplo de que los precios del café cayeran en forma muy fuerte o que los precios de las principales exportaciones del país o que las remesas realmente cayeran eso es lo que podría ser o que el precio del petróleo en determinado momento subiera a 200 dólares el barril en el mercado internacional como yo no yo no miro esas condiciones actualmente este año se va a crecer obviamente menos que el año pasado pero se nota en la economía que hay un tipo de reactivación económica que requiere obviamente mayor nivel de importaciones pero dentro de un margen que se puede manejar en relación al tipo de cambio hay veces para decirlo en términos hondureños Jorge se echan a rodar muchas bolas que son rumores realmente que no están respaldados por lo que está sucediendo en la actividad económica real y ello tranquiliza un poco escucharle a usted doctor porque es una persona autorizada para hablar con toda sinceridad sobre este tema bueno lo de las remesas solo como usted dice que cayeran en forma estrepitosa pero aquí sería también un problema por ejemplo en Estados Unidos tenemos alrededor de un millón casi de compatriotas tenemos en Canadá tenemos en España y en varios otros países que envían a sus familiares a cabo entonces todo eso ayuda a la estabilización del cambio del dólar pero tendrían que darse entonces acontecimientos fuera del control del gobierno mismo como tal y decir bueno esto es una cuestión que a nivel mundial está golpeando y Honduras no sería la excepción sí y cosas que son muy improbables que pasen realmente doctor el problema en salud en educación después vamos a tocar el tema de seguridad pero fundamentalmente los maestros pidiendo sus plazas la gente de ProEco aquellos otros que se les habían dejado sus plazas firmadas aparentemente en el área de la salud las enfermeras los microbiólogos los odontólogos los médicos ¿cómo realmente podría solucionarse? porque esto pasa por aspectos económicos y como dicen la situación no la han encontrado con con la bonanza con la cual se les habló y que en toda la Secretaría de Estado la mesa está servida como dicen ¿qué hacer ante todo esto? ¿y cómo solucionar esta problemática? porque nos hemos encontrado en estos primeros días en este primer día de enero con manifestaciones todos los días todos los días entonces ¿qué hacer doctor ante este panorama? bueno uno de los elementos que a tomar en cuenta acá el primero diría yo es que estos conflictos son heredados de la forma irresponsable como el gobierno anterior tomó decisiones al final de su periodo recuerde que posterior al 28 de noviembre una vez que se sabía que se había sido derrotado el partido en el gobierno se comenzaron a hacer nombramientos en las casi en todas las instituciones públicas a pasar a la gente de contrato a a nombramientos estas estas personas que están protestando el día de hoy lo están haciendo porque obviamente en la premura y en la irresponsabilidad del gobierno anterior no hubo tiempo de darles nombramientos a a todos y quedaron los pasos siguientes para el nuevo gobierno las nuevas autoridades tanto en el caso de educación como en el caso de salud que son dos sectores a las cuales la presidenta de la república ha señalado que buscará reforzar apoyar y consolidar en el país van a requerir obviamente personal mayor en lo que respecta de cada una de las de las unidades entonces ¿qué es lo que pasa? que los ministros han señalado que ese tránsito de contrato a al nombramiento debe de ser un contrato supervisado en el sentido de que sean todas aquellas personas que realmente han tenido o tienen las calificaciones o han tenido los puestos durante un determinado periodo de tiempo lo que están pidiendo las autoridades es tiempo para evaluar ese tránsito de los contratos al nombramiento en este caso Jorge no hay tanta dificultad en cuanto a recursos económicos adicionales inmediatos porque estas personas muchas de ellas están incluidas en el presupuesto dos mil veintidós pero estaban incluidas inicialmente por contrato no por nombramientos los nombramientos generalmente llevan una adición de lo que se denomina beneficios adicionales como suele suceder en el caso del pago al seguro social en el caso principalmente los institutos de previsión entonces lo que yo miro es en cierta forma una especie de apresuramiento en el sentido de protestar porque no se les ha dado el nombramiento cuando es obvio que la responsabilidad que tienen los nuevos ministros es analizar los casos poco a poco lo cual no significa que no se va a cumplir con la ley que ampara los nombramientos sino que lo que se va a hacer es en forma ordenada yo inclusive miro acá algún sesgo de naturaleza político por la forma como un gobierno que no tiene ni un mes y una quema de llantas en los principales en algunos puntos de la capital como que no tendría mucho sentido estar en ese tipo de exigencias si el gobierno no ha terminado realmente de acomodarse y de determinar muchos aspectos en tanto en el campo de salud como en el campo de educación es el margen de tiempo que debería y que tendría que dársele a cualquier administración doctor lo interpretamos de esa manera así es y máxime por la situación particular la situación particular de que estos nombramientos fueron hechos recuerde que lo que están solicitando en ambos casos en el campo de salud y en el campo de educación son los nombramientos las plazas correspondientes ya no los aspectos de contrato pero deben de ser conscientes de que esta es una situación que las nuevas autoridades tienen que evaluar porque algunos ministros han señalado de que si bien es cierto muchos de ellos son justificados por ejemplo tener maestros pro eco 8 o 10 años con contratos y y si estos tienen buenas evaluaciones obviamente terminan en un nombramiento así debe de ser tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores como tal pero tienen que ser conscientes de que las nuevas autoridades no tienen ni un mes y están exigiendo tomar decisiones apresuradas no pareciese ser un buen camino para resolver la situación en el caso de pro eco también hemos visto como en casa presidencial se recibió se firmaron acuerdos y ahora aparece otro grupo que no está de acuerdo con los que fueron a casa presidencial entonces es bastante digamos sospechoso algunas de estas actividades a escasos días de que ha tomado posesión el nuevo gobierno doctor uno sabe que son problemas heredados de las administraciones anteriores y hablamos que las tres últimas del partido nacional pero como decimos popularmente también en Honduras hay que agarrar al toro por los cuernos pero no hay menos de un mes no 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 de acuerdo de acuerdo y ahí va a llegar por eso le decía bueno hay que darle el tiempo y mira igual cuando hablamos doctor de 100 días estamos hablando de 100 días tres meses no puede una administración en 100 meses salir airoso como si además los los escogieron los eligieron y la presidente en este caso nombra por cuatro años pues puede quitarlos obviamente si no dan resultados pero en 100 días es materialmente imposible es decir es imposible imposible que un un ministro en este caso la presidente vaya mire otra y vamos a entrar después en lo de seguridad las masacres que se han dado y como va y a veces cuando uno le dice bueno y porque ya está ya está la presidenta y que va a ser realmente o sea a veces incluso son asuntos de tipo familiar por disputas de tierra por problemas otros por disputas de territorio de ventas de droga como cambiar una situación de esa naturaleza pero decía son heredados indiscutiblemente pero hay que entrarle hay que trabajar aun cuando tenemos que reconocer bueno yo les decía ayer en una comparecencia ayer antier es que dos semanas de administración y parece que tuviéramos como un año y la gente quiere resultados resultados ya ahí doctor sí 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 y en general es por la por la situación del país Jorge realmente como usted dice la gente piensa que esto puede cambiar de la noche a la mañana inclusive autoridades religiosas como el cardenal Rodríguez señaló en una de sus homilías de que la presidenta no tiene una varita mágica para resolver los problemas pero yo creo que poco a poco eso esa situación de ansiedad que hasta cierto punto es es explicable de la situación que vive la mayor parte del pueblo hondureño usted se ha de imaginar Jorge porque ha estado en política mucho tiempo por ejemplo en este momento el reclamo de las bases de libre de los que han trabajado a nivel de barrios de colonias de municipios una presión tremenda ya están hablando de protestas en los ministerios porque no los han llamado etcétera pero eso se deriva de la situación muy lamentable en que se encuentra la mayor parte de los hondureños desempleados sin ningún tipo de ingreso que llevara a sus familias etcétera va a haber que tener mucha comprensión mucha paciencia mucho diálogo para poderles explicar a los diferentes segmentos de la población que se van poco a poco sentando la base de un cambio importante dentro del país pero así también evitar conflictos o expresiones de conflictos que no abonan en nada a la tranquilidad como controlar a esas bases por ejemplo de libre cuando también no es ningún secreto doctor que hay gente que dice no están colocando aunque no sea así están colocando a la gente del ingeniero Salvador Narrala y no nos están colocando a nosotros le digo ya de la gente de libre no tienen ni un mes de estar en la administración pero es importante escuchar este mensaje de la gente que tiene ese liderazgo es caso suyo que es diputado que es una persona que goza de mucha credibilidad pero también otra gente debe de hacerle entender es decir es que no es fácil porque ahorita mucha gente me va a decir Jorge pero yo no tengo nada que comer y anduve en las calles quemando llantas y anduve luchando para que libre ganara hoy que libre ha ganado deben irse los cachurecos y debemos de gobernar nosotros y como es posible que le estén dando a la gente del ingeniero Narrala y no nos den a nosotros de libre ¿cuál es el mensaje por ejemplo para esta gente para estos dirigentes que se partieron el pecho para que la presidente ganara las elecciones y que ustedes estuvieran en el congreso? bueno uno de los elementos importantes Jorge es que el partido no debe de perder la vinculación realmente con los dirigentes de base y esto ¿qué quiere decir? ya hay quejas y usted sabe que eso es bastante común bueno ya como está en el gobierno ya ni nos contestan los celulares ya no cuando nos necesitaban para la campaña entonces es importante explicarle a los diferentes niveles de la dirigencia de que en determinado momento habrán algunas oportunidades no es tampoco que se puede emplear dentro del gobierno miles de gentes desproporcionadamente en segundo lugar tratar de crear las condiciones dentro de la actividad económica a través de inversión privada que propicien esa creación de empleos en otros sectores y que disminuyan la presión sobre el nivel de gobierno porque el gobierno no va a ser capaz de absorber toda esa masa que demanda y esto que significa pues cumplir con las promesas de campaña en el sentido de promocionar la pequeña y la mediana industria una serie de aspectos importantes en materia de reforzamiento de salud de educación de tal forma de que la gente mire que el gobierno está respondiendo a sus expectativas siempre habrá un sector insatisfecho usted mencionaba del salvador de de honduras usted viera digamos en algunos de los chats que señalan no que es que están hablando es cachureco yo lo conozco de tal fecha y tal cosa entonces ese tipo de cosas hay que estar muy en comunicación con la base y explicarles cosas que no son muchas veces no son ciertas que son especie de rumores que se dan y principalmente ir sentando poco a poco las bases de una economía que genere los empleos que realmente la gente aspira a tener empleos decentes de ocho horas con beneficios cosa que lo sabíamos desde antes Jorge no iba a ser fácil realmente pero es una tarea que hay que realizar en el más corto tiempo posible hay gente que le dice a uno doctor y ahora qué voy a hacer por lo que estaban digamos en guía de familia en administraciones la recién administración anterior bueno pero qué va a hacer y no sólo para esta gente sino que para la gente de libre para la gente del ingeniero narrarla para ese millón 700 mil votos que lograron para que la presidenta ganara las elecciones usted decía el apoyo a pequeña y mediana empresa programas económicos que deberían de hacerle entender a la gente que no sólo puede vivir siendo empleada del gobierno que puede y que debe de luchar también por lograr algunos de estos propósitos pero aquí también hay gente que dirá ajá Jorge y cómo comienzo con qué capital arranco cuál es el apoyo que nos van a proporcionar insisto no es fácil no es fácil porque no es fácil pero qué programas y por el conocimiento suyo en materia económica y la experiencia y la capacidad qué programas puede implementar el gobierno de la presidente Castro de Zelaya para poder recuperar este sector de la población que es tan importante de la economía informal y que ellos puedan contar con el apoyo del gobierno para montar sus pequeñas empresas doctor aquí hay dos niveles Jorge no hay que olvidar también que la gran empresa hace una importante contribución este año por ejemplo el sector maquila ha hecho un anuncio de inversión de alrededor de 500 millones de dólares que van a servir para absorber desempleo que existe en el país y generar obviamente los empleos correspondientes pero usted señalaba digamos cuáles son los mecanismos importantes de apoyo a la pequeña a la microempresa pues uno de ellos es el crédito ya Bamprovi que está dirigido por el licenciado Edwin Ara que está trabajando realmente en el afinamiento de varios programas en esta dirección la política de vivienda que va a ser un elemento muy importante se está tratando de unificar toda una serie de programas que estaban dispersos y que ahora van a estar bajo una sola égida e impulsar el sector de construcción que también es un sector que crea empleo asistencia técnica y crediticia en el agro es muy muy importante también así que varios programas que vamos a ver en el desarrollo del presente año que van a ser impulsados pero el marco general de inversión en cuanto a la consolidación de seguridad jurídica de un mejoramiento de los niveles de educación de salud también son muy importantes entonces es una conjunción del esfuerzo del sector gubernamental con el sector privado que va a empujar la economía hacia adelante doctor vamos y esto de la construcción lo del agro de la inversión a buen nivel con la empresa privada la seguridad jurídica que debería existir en el país todos estos asuntos nos parece sumamente importante pero cuando hay temor de la gran empresa en Honduras nos va a comentar por favor cómo poder generar esa confianza que ellos tienen como cierta duda en el actual gobierno pero con las disculpas doctor parece que han asesinado han asesinado un dirigente del transporte bueno un dirigente del transporte en el norte del país dos minutos por favor San Pedro Sula que es lo que ha ocurrido vamos con Samuelito Cuello y también con Darwin Darwin adelante asesinado lo que apuntábamos doctor y es bien difícil hay un dolor por supuesto que uno lo comparte con los familiares de esta gente que mueren de esta manera las masacres que se han dado en el comienzo de año pero bueno la gente diría responsabilidad del gobierno a través del ministerio de seguridad pero pero puxa como 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 en tan corto tiempo o como evitar pues que estas cosas se den aquí con el más grande dolor que se puede experimentar porque hay gente que puede decir bueno es que son inhumanos como no es con ustedes como no son familias de ustedes en cualquier momento lo puede ocurrir Dios no lo quiera uno dice toco madera a uno mismo sin embargo es de tener cuidado aun cuando en estos asuntos pero cuando se dan vendetas cuando hay muertes que los van a asesinar a las 2 o 3 de la mañana a sus casas yo digo y con todo respeto pero con todo respeto es poco probable que esta gente no ande en cosas irregulares cuando esas situaciones ocurren porque a nadie lo van a ir a matar a las 3 de la mañana en su casa y asesinarlo con todo mi familia pero bueno son otros temas son otros asuntos y lo más importante es que no generemos ese clima de inseguridad de intranquilidad en la población que confiemos plenamente en Dios primero después en el esfuerzo que hagan las autoridades y apoyar como hondureños en lo que tengamos que apoyar y no estar en el lugar equivocado o procurar hacerlo ahora con tanta descomposición social con tantos problemas que existen uno dice es bien difícil y un gobierno cuatro años es imposible que pueda resolver los problemas pero si se pueden sentar las bases en la lucha contra la corrupción que eso es importante contra la corrupción y aquí doctor perdóneme es que yo hablo mucho pero mire esa gente que se sacó prestaciones que eran ministros y viceministros no hay una forma del actual del gobierno que acaba de terminar no hay una forma de que esa gente regrese ese dinero y ahí sí entrarle de lleno a toda esa gente que se ha enriquecido en forma ilícita sin lugar a dudas que esa es una de las tareas principales del nuevo gobierno Jorge es lamentable realmente cómo se aprobó este decreto en contra de lo que señala la constitución en el sentido de reconocer prestaciones a personal de confianza que siempre ha sido establecido de que no tiene derecho a este tipo de situaciones por los salarios que gana por las prebendas que tiene obviamente la comisión jurídica de el nuevo gobierno está analizando esta situación y va a buscar revertirla porque no puede ser que se sustraigan millonarias cantidades realmente de los institutos de previsión del presupuesto público de las instituciones descentralizadas en concepto de prestaciones para personal que es por primera vez que se está sucediendo esta situación totalmente irregular en el país esto así como todos los actos de corrupción que se han dado van a ser analizados por esta comisión internacional que va a ser nombrada en nuestro país y que va a verificar investigar y apoyar principalmente al ministerio público en la lucha contra la corrupción porque si estas prestaciones se les hubieran pagado a la gente que gana 9000 empiras a la gente que gana 4000 5000 empiras uno diría y honestamente doctor hasta nosotros lo defenderíamos y le diríamos por favor doctor miren no les quiten el dinerito a esta gente que para pero esta gente que gana 4000 6000 8000 9000 empiras pero estos que ganaban 90 que ganaban 100000 empiras ministros viceministros directores gente de confianza asesores que eran asesores de casaca de mentira solo para estar recibiendo un sueldo puxa y se pagan también todavía prestaciones entonces son cosas inconcebibles y que no deben de seguir ocurriendo en el país dios quiera que se pare a todo nivel porque honestamente como hay un nuevo gobierno primero a esto buscar un mecanismo de que regresen ese pisto que lo regresen y que lo regresen y hay que exhibirlos y decir estos fueron los que hicieron eso en tal secretaría de estado venga para acá regresen el dinero y también hay que investigarlos honestamente hay que investigarlos porque no puede ser un país tan rico como Honduras en todo sentido llegue gente a la administración pública solo hacerse millonarios y a veces de clase de media baja y de repente usted ya los mira viviendo en zonas y los mira con carros de último modelo los hijos estudiando en el exterior y pagando esas universidades que son carísimas las cuales uno usted y yo y otra gente si no conseguíamos becas sus hijos y mis hijos era imposible mandarlos a estudiar al exterior y ahora uno pucha uno los conoce y este tipo y de donde salió este no la famosa la famosa me heredó mi suegra me heredó mi familia y la familia no tenía nada salen de no han salido de la noche a la mañana millonarios pero bueno doctor yo sé que y usted tiene yo le agradezco muchísimo siempre es un honor y es un placer conversar con usted sabe el cariño y el respeto que se le tiene porque lo conocemos desde hace muchísimos años y por eso siempre decíamos mi candidato mi 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 candidato a presidente del congreso el doctor Hugo Noé Pino y se lo decía en la bancada espérense bueno ya no quiero meterlo al lío ya la situación está resuelta pero siempre debo de si no no debo y por eso lo digo una vez más doctor muchas gracias de veras es un gusto es un gusto como siempre Jorge a mí también me da mucho gusto y como yo sé que pensamos muy similar en muchos de los problemas nacionales yo espero Jorge que como el diputado que más votos sacó por el departamento de Francisco Morazán nos apoyen en muchas iniciativas que vamos a tomar en el congreso nacional a favor del pueblo hondureño doctor cuenten con ello y así se lo digo en la gran mayoría en la cuando de una mayoría porque van a ver algunas cosas que no que vamos a decir no pero por ejemplo en la lucha contra la corrupción ahí no van a tener en la lucha cuando hay oportunidades para facilitarles empleo a la mayoría de la población ahí vamos a estar yo no creo en qué proyecto no pudiese no creo en este momento pero bueno si se da pues pucha tampoco puede ser al 100% porque somos entre comillas como dicen oposición pero todas las cosas que vayan en el congreso encaminadas que lleguen del ejecutivo o iniciativa de ustedes ahí van a tener el acompañamiento yo no puedo hablar en este caso con toda sinceridad por la bancada pero pero en lo personal sí porque parece el pueblo no se eligió con todo respeto y con cariño para la base de nuestro partido a mí no me eligió solo el partido nacional y lo digo con toda modestia bueno si yo saqué más 12.000 votos arriba de que está en segundo lugar entonces esos 12.000 votos quiere decir que no son votos nacionalistas son votos de otros partidos que han confiado también y lo digo con toda modestia insisto con toda modestia pero también incluso ahorita hay gente que me escribí y me dice pucha ahorita nos está decepcionando pucha ahorita y era bien difícil para mí pero hay algunas cosas hay algunas cosas en la gran mayoría que les vamos a acompañar les vamos a acompañar bienvenido es apoyo Jorge gracias doctor un abrazo fuerte un placer saludos doña Vivian y a los hipotes muchas gracias igualmente don Senia el doctor Hugo Noé Pino vicepresidente primero del congreso nacional de la república nos ha acompañado esta mañana aquí en el diálogo siempre es importante y saben no de ahora sino que de siempre si hay una persona que mi familia y yo hemos admirado por toda su calidad humana por su capacidad y un montón de méritos es el doctor entre otros por supuesto aquí en el país el doctor Ramón Custodio López por ejemplo el finado ya el doctor Miguel Andoni Fernández y tantas otras gente que se me podrían pero 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 si hay gente de la cual uno gozan de mucha credibilidad la prácticamente junta directiva del congreso nacional de la república que dirige el ingeniero Luis Redondo entonces ha convocado para hoy a las 3 de la tarde en donde se presume estarán la mayoría de los diputados ahora ya por lo menos si los 17 del partido libre para asomarse a los 50 el partido liberal e igual hoy hay reunión de bancada del partido nacional a las 11 de la mañana para tomar una decisión pero adelanto casi estoy seguro que vamos a llegar al congreso si la situación políticamente se ha resuelto entonces hay que participar 7 54 minutos listo Henry Gómez junto Alejandra Rivera Efer Guevara les agradecemos de todo corazón en el diálogo porque están listas y listos nuestros compañeros de café caliente pero antes Henry Gómez con toda la acción de los deportes a todos y a todas muchísimas gracias buenos días bendiciones Henry muy buenos días vamos con ustedes chau